Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y también por estar con nosotros en este canal de Zoe y Familia. El día de hoy le traemos ahí el clima, un poco el día de hoy va a estar algo caluroso, de temprana hora, ¿verdad? Así que pues por acá le traemos el clima, ya un día domingo, ya que es este domingo 10 de diciembre, ¿verdad? Como si nada, ¿verdad, Familia? Así que aquí estamos dándole la información para que también usted esté enterado de lo que es el clima, Familia. Gracias ahí a todos ustedes y a todos ustedes con ese like, compartan. Así que pues vamos a ver el clima, cómo va a estar acá en El Salvador, ¿verdad? O también lo que es esta parte, ¿verdad? De acá o Panamá o Estados Unidos. Se viene ahí ese frío, ¿verdad? Así que le vamos a dar ahí para que ustedes puedan ver lo que es ese movimiento, ¿verdad? Y observemos, ¿verdad? Cómo va a ser ese, por esta parte va a venir más frío y por este otro lado todavía vamos a tener calor, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo va a estar el viento, también acá en lo que es el clima, acá en Zoe y Familia SB. Ah, pues, aquí estamos, miren lo que les estaba diciendo. Esto todavía es calor, esta parte que se ve acá es calor y esta parte que todavía se ve por acá, que todavía lo van a ver ustedes. Es un poquito también como de viento, lluvia y esto es el retorno que hace el giro para El Salvador, que hace ese calorcito, ¿verdad? Cómo llegamos a esa temperatura a 34 grados acá en El Salvador. Así que así va a estar el clima para nuestro Centroamérica, Guatemala, Managua, San José, Panamá. También nuestros amigos también van a dejar un poquito de como frío, ¿verdad? Esto azul es prácticamente es un poquito pues de frío, ¿verdad? Aparte que esto es calor para lo que se viene, ¿verdad? Para todos ustedes. Y, bueno, así que ahí estamos poniendo el clima y también vamos a mostrarle también lo que es este, este es el viento que yo les estaba mostrando, ¿verdad? Vamos a ampliar para que también ustedes vean cómo también va a estar el clima ya para el recurso de ahora en la tarde. Esperenme, ahí está, ya vamos a cargar. Entonces, ahí está el clima. Eso es lo que les estaba diciendo que esto es, son rayos, miren, acá podemos ver los rayos, ¿verdad? Lo vamos a acercar, ahí está, miren. Estos son rayos, es lluvia todavía, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Hace que venga el salvador un poco de vientos, ¿verdad? A kilómetros, ¿verdad? Por hora estaremos a 125 kilómetros por hora. O también en el transcurso del día va a ser calor, que es eso que viene de acá. Esto que transcurre de por acá, esto hace el calor. Así que aquí estamos dándole el clima en tiempo real, ¿verdad? No le estoy dando garbato, ¿verdad? Sino que estamos aquí dándole ese tiempo real, ¿verdad? Así que pues aquí estamos. Mientras estamos escuchando a fondo, saludos a la orquesta. De hecho, esta orquesta, la orquesta El Salvador All Star. Ellos son salvadoreños. Siempre están con esa salsa, ¿verdad? Y gracias a todos ustedes, ¿verdad? Porque están acá viendo el clima con nosotros, ¿verdad? Ahí está Giselle, ¿verdad? Detrás de nosotros. Ha venido ahí a ver aquí con nosotros el clima, ¿verdad? Y así va a estar ese calorcito también, ¿verdad? Por este lado, ¿verdad? Vamos a ampliar un poquito para... Permítanme, miren. Para que también ustedes vean el clima también en Centroamérica, ¿verdad? Esa acumulación del clima que va a estar para Apocotechuvia. Va a estar frío, dije ese. Sí, toda esta parte. Va a tener frío. Si oye un hueco por allá, pero es porque es la secundaria del clima. No, fíjense que le voy a comentar a un ratito. Me dice, mire, yo quiero dar las noticias, pero cuando ya las quiere dar, se va corriendo a tender las toallas, a tender la cobija. Imagínense. No se oye. Entonces, familia, ahí está el clima. También vamos a ver ahí los vientos eléctricos mientras esté aquí en noticias, ¿verdad? Ahí estamos. Hello, buenas tardes. Sí, les comentaba que yo no puedo estar ahorita con ustedes en vivo porque estoy aquí haciendo los oficios del hogar, pero yo les puedo decir que vamos a tener tres días de frío. A partir de ahora en la madrugada vamos a sentir esos vientos norte que vienen de allá, de Yucatán, y luego van a trascender más días, lunes y martes. Ya por el miércoles, pues posiblemente... ¿Yucatán es acá en México? Exacto, vamos a retornar... Saludos a los mexicanos, de hecho. Vamos a retornar al clima, ¿verdad? Que siempre tenemos en El Salvador, pero mientras tanto, miren, ahí tiene la cuña anticiclónica del frío que viene de allá, de México. Bueno, mejor dicho, viene de Estados Unidos y va a por México, ¿verdad? Correcto. Se desliza para Centroamérica, así que tenemos el clima y a disfrutar desde el viento, ¿verdad? Son pocos minutos y horas que tenemos frío, más que todo tenemos calor intenso, pero hay que disfrutar esos momentos y salir a lugares a disfrutar ese atardecer y amanecer bien bonito, ¿verdad? Esto es lo que trae. Ajá, así que ahí están las condiciones climáticas. Saludos a todos y fuerte abrazo. Cabaz. Sí, no, mira, ahí le estamos subiendo bastante contenido para que también usted esté enterado e informado, ¿verdad? Si quiere irse a la playa, quiere ir a disfrutar con la familia, degustarse un turismo, pues, por otro lado. Le vamos a mostrar aquí las olas, cómo van a estar, lo que es la influencia también de ola, ¿verdad? Así que aquí está, vaya, mire, ahí están las olas. Entonces, cómo va a estar ese clima, este, para el día de 8. Ahora, perdón, vamos a mostrar. Vamos a ver, aún. El clima, mostramos aquí los vientos, ahí vamos a estar. Excelente. Ah, pues, así vamos a estar este domingo. Ya lo actualizamos, en breve, para que ustedes vean, ¿verdad? Lo que es ese clima y puedan observar lo que es. Si usted quiere salir con la familia, toda esta área de acá, del Centroamérica, va a estar un poquito, o lo viaje, un poquito fuerte, ¿verdad? ¿Ya lo? La luna está acostada. Ahí está dormida la luna. ¡El cielo! Ah, el cielo, ok. Bueno, nos dejo, familia, porque ya es tarde. Tengo que irme, ¿verdad? Este, me voy de viaje. Nos vemos la otra semana. Voy a visitar lo más lejos de aquí. Por eso les digo, así que les dejo este video desde ya. Y también ahí van a estar subiendo bastante contenido. ¿Verdad? El oleaje va a estar a 1.2 metros al sur oeste. Vayan a ver los cortos. Échese ahí los cortos, ¿verdad? Vayan a verlo. Y ayuden ahí a visualizar, por favor. Porque esta semana no voy a estar. ¿Verdad? Este, denle en like. Ayúdenle ahí. Eh, va a estar la temperatura para el mar. Vamos a dárselas también. Voy a tratar que ustedes estén informados, ¿verdad? Este, aquí va a estar bien informado. ¿Verdad? Todos los días le vamos a ver si puedo darle. Pero esta semana no les prometo. Porque, como les digo, me voy de viaje. Por eso les estoy haciendo desde ya lo que es este video. ¿Verdad? Porque, este, voy a salir súper lejos. Y desde otro mundo. Desde por allá. Otro día les voy a traer otro video. Para que ustedes vean desde dónde ando, ¿verdad? Y, este, para que se vean lo que es también. Dónde. De las aventuras que vamos a ir a hacer. Que voy a ir a hacer. Así que, pues, ahí estamos, gente. Para que ustedes vean lo que es el clima, ¿verdad? De que sí va a estar, ¿verdad? Mire. Esto significa un poco de calor. Esta parte también es como frío. Este es término. Entre, más o menos. Ahí está la temperatura también del mar, ¿verdad? Y, chiquichín, chiquirín. Vamos a ver. Vamos a ver la calidad del aire también. El Ops, la capa de suelo. Vamos a ver. Venga, sí. Vamos a ver la capa de ozono. Para que ustedes vean la capa de ozono. Cómo no. Ahí está. Va. Aquí estamos viendo ya la capa de ozono. Mire usted. Va a ser. Uy. Apale. ¿Qué pasó? Miren que marquea el tabla. Para que ustedes vean el clima. Acá. En su canal preferido, que es su familia. Ahí está con el clima. Miren. Centroamérica. Eso es lo que se está diciendo el viento. Miren qué fluidez. ¿Verdad? Así que, pues, si me están preguntando ahorita, ya o sé que estemos ya en Centroamérica. Bueno, y sí. Vamos a acercar un poquito. Así que, saludos ahí a nuestros amigos de Salvador All Star. Bendiciones para todos esos amigos que les encanta la salsita ahí meneando el bote, ¿verdad? Menear lo que es esa salsita. Saludos a esos amigazos que son, pues, de Salvador All Star. Saluditos ahí a todos ustedes. Gracias también por haber estado acá en este... Dándole el clima, ¿verdad? Dándole la información de clima. Así que, amigos y amigas, se los agradezco mucho por haber estado acá viendo el clima del Disha. Uy, saludos también, ¿verdad? A los que lo van a ver también grabado. Ayúdenos ahí con ese like. Y me despido del Salvador para el mundo entero. Ya, que puro alcalde. Al otro año me voy a decir. No, quiero ver... No, porque ya son las elecciones van a ser aquí en El Salvador. Así que no le prometo. Pero en algún momento nos vamos a ir para el calde, ¿verdad? De aquí de Popa, ¿verdad? Así que ojalá que me apoyen ustedes. Vamos a tirar para el calde. Bueno, gente. Se los agradezco mucho a todos ustedes por habernos acompañado en este video. Por habernos estado aquí entreteniéndonos y también dándole esa información del clima, gente. Sinceramente, se los digo. Y gracias a todos ustedes por estar acá apoyando lo que es este canal, familia. Me da muchas gracias, ¿verdad? A todos ustedes. Porque ustedes son súper, pero súper grande, ¿verdad? Para lo que es este canal, ¿verdad? Así que vamos a ir terminando por acá. De este lado. Bueno, vamos a ir terminando ya el video. Vamos a parar aquí este. Ahí está. Bueno, y sí. Estamos saliendo en vivo y en directo. Estamos vivo y directo. Para que ustedes vean lo que es el clima desde acá, El Salvador. Así está el climita. Para que ustedes vean. Y este... Como siempre, ¿verdad? Este... Quiero agradecerle a todos y a cada uno de ustedes que me acompañaron el día de hoy en el clima. Dando el clima. Aquí no... No soy como... Como dice el maestro ahí del canal Heiva. Que da la noticia. Pero más o menos ahí, ¿verdad? Para todos ustedes. Este... Esta canción que va a sonar ahorita. Es de estos grandes amigos. Y... Que queremos mucho, ¿verdad? Como es... Salpador. All Star. Así que pues... Que... Vuelve... A cantar esta canción. Bueno. Mire que bonito. Mire que bonito. Bueno. Así que ahí les dejo esta musiquita. Para que ustedes aquí... Se vayan entreteniendo. Y... Saludos a nuestros amigos de... Sal... Sal... Ey, ¿qué pasó? Sal... Ey. Y San Salvador toque. Hombre, qué barbaridad. Hombre, míre yo presentándolo. No, hombre. Que... Sí, güey. Ahí está. Hoy sí. Nos dejo con esta salsita. Y... Este video. Ey, ¿qué pasó, pues? Hala pucha. No, hombre. ¿Qué pasó, pues? Ah, pues dale. Ay, ¿qué pasó, pues? Bueno, mire. Para. Ahí está. Para que vean el tiempo ahí. Ahí está. Ahí estamos, entonces. Vaya, gente. Los dejo ahí con esa salsita, pero creo... ¿Qué le pasa, Salvador? Ey, salsa. Vamos, salsa. Vamos. Hoy sí. Ya no importa cada noche que esperé. Cada calle o laberinto que crucé. Porque el cielo ha conspirado a mi favor. Un segundo de rendirme te encontré fiel y con piel, el corazón se me desarma. Me haces bien, enciendes luces en mi alma. Creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que retuvo mi caída libre. Creo en ti, y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy, por fin están en paz. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Tres, tres, tres.